Otra noche que llamó pa' verme Tiene Kushi Haze también, pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da En tu beso y le sentí allá abajo la humedad Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te veas En la soledad, en la soledad, contigo es infiedad, te viene y te va Ella y las conmigas son una sociedad y saben lo que va a pasar, porque un mío sí será En la soledad, contigo es infiedad, te viene y te va Ella y las conmigas son una sociedad y saben lo que va a pasar, porque un mío sí será Es que eso se deja después del concierto, quedamos adentro de tu apartamento Tú no llegas a ti, lo muerto por tu acento, yo el sabor fue rica, lo siento Yo no soy de Kushi Haze, siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Quiero un mensaje de su mente, que me dice que quedo caliente Otra noche que, llamo pa' verme Tiene Kushi Haze también, pero son a lo que él le No hay también, da dura y eso ya no ver Estos bobos me tiran, estos quieren arreglar Envidia pero saben que no nos van a llegar A mí me digan lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo poña, y que mundo moña Envíete el de 100 y que ya de su moña Otra verdad no tú la pareces momia Y a mí no sea marquilla como yo te copia Todavía eres mía, eso era cual es su fantasía Y yo sin pensarlo baby yo lo hacía Yo te doy lo que decía, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola lo hacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aprovecho Y en una semana la vi como ocho veces Tú le quieres que te escribas Y me voy al Instagram y me se pinta la gente Y no dejo que me voy Y eso le va, no toques la celebración Es que sigas sin que vas, porque me elegí te va De que las amigas son una serie Y sabés lo que va a pasar con los míos Si se va a diar, ya Está una chica viste a provocarte Un poquito porque yo se lo levante Se nota que le gusta lo que andaste Oye si te pide que le cante Su mirada, ya si yo le para la surada Esta auto baila está así, jurada Tú que no tenía mate, pero cuando le veas Se transforma Si es vuelta, comienza a perder la paciencia Que está, se me besa salvaje No pone resistencia Si lo haces y prudencia loca Porque le quites traje Me pide que le dé con autoridad Que esa noche ya sea de su prioridad Que está en casa de la soledad Por eso le da con llamarme Es una soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas somos una sociedad Y saben lo que va a pasar conmigo si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Y yo te voy a traer al control Que va a terminar mi estilo ya nomás Ven y prueba mi veras De lo que yo soy capaz De que tú y yo en la cama lo acudirás Que tú no te vamos, te vas, te olvida Te vas, te vas, te toma con una estrella Te vas, hazte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a tu brillante y toda esa validad Una suelta, primísima, lejísima Soltera, solicitativa, como pudís Soledad, cuando tienes soledad Diga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas somos una sociedad Y saben lo que va a pasar conmigo si se da Es soledad, cuando tienes soledad Si te digas tu piedad, tú tienes que bajar Ella y las amigas somos una sociedad Y saben lo que va a pasar conmigo si se da Ya, 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 no se da Y mi persona te la noto Porque ando con pa' de beso Yo contigo lo exploco Y las amigas que dejo Me está grabando que no chao peliculera y deje pa' tirando votos Que andamos, rollay, pide que hay Y el niño pa' de morir, ayer me vuelo, vamos a estar Y la calla, la piba, yo también cantivo Y el trito perdilla, ni dejo hallar, ni de tribo A ver si como ronca se venía la besadora Cada vez que la hace conmigo y me la llevo desde ahora Dice que no fuma pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad ¿Eh? Es como andar en el mar En la boda lugar, en paz negar Eres una fraude Es una fraude Y no dejarás Oye, chau Yo no era mala, tú era maldición ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras en la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llama a 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Otra mentira, más que me hice En la historia fuera fruto Pa' que yo la deslice En verdad nunca dices Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa Tú gritabas, te gustabas Y como un día te tocabas Te quedabas, pero te tocabas Desde que te maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si tú te has herido, pones llamando a 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera duras vida Tendición se me cuida Decía que por mí se olvida Pero veo que respira Otra mentira Tú estás celosa, obligado Y todavía no se va con lo que no crees de lado Más de la verdad Llamame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la afición, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si tú has herida por la cama en la león Se me hiciste desde entonces Matinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura Ni siquiera dura el vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El tento que me luce Cerebra Tú me lo aplausos El bloque Cerebra Break me on black En mi cerca Niki, 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 yeah Pérdame, eh No ya Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que no apúrate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz Yo de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si ahora estás aquí Estaré mejor Sin ti Lo más difícil fue siempre Luchar contra lo inolvidable Contra los recuerdos Madre De tu voz Yeah Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte De olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si no estás aquí Te gusta sentir Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Ella ya no piensa en él Él lo convirtió En alguien que ya no es No le basta dar amor Y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie No Hoy se bebe Y pa' la calle El DJ que le ponga El dembo A los canarios, mamá Con tu alma ya quiere pelear Calladita de botón Y hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui Ya quiere rumbear Escuchando a este boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando a X DJ, Balvin y Nicky, Yami ¿Y qué fue? Ahora estás soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee Y el lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi mamá Aún con su majón Bailando a mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se clache No repito una canción Ella quiere que yo la arroce Como te gusta que te lo goce Baby Tú pasaste la página Síleme todo Y es que tú me sigues la máquina Con calma Y ya quiere lo calling Al final Esplendor Y ya queda por el cuento ni nada de eso y se reveló que ella la vio por sexo ya tomó la decisión ella no está por cuento ni nada de eso a los canarios mamá con calma ella quiere perrear calladita de macon y hasta abajo de tu nomás taqui taqui ya quiere rumbiar escuchándote bote pa que la trataba mal y que fue hoy se va a bailar escuchando escuchando el remix de daddy yankee luna ella ya no piensa en él él lo convirtió en alguien que ya no es no le basta dar amor y ser fiel hoy se va a modo romeo ni ya quiere beber cuatro abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano en mi mano de todo escapamos juntos ver el sol caer vamos pa' la playa para curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el mar caribe viendo tu cintura tú le coqueteas tu eres mosca bulla y me gustas lento y contento cara al viento y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente y vamos a meternos al agua para que veas que rico se siente y vámonos tropical por toda la costa chinchorea de chinchorra a chinchorro para que te suelte poco a poquito porque para vacilar no hay que salir de puerto rico y darle lento dale un show de coquitos y como dice fonzi vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito porque para vacilar no hay que salir de puerto rico vamos pa' la playa pa' curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el mar caribe viendo tu cintura tú le coqueteas Tú eres muy cabulla y me gusta lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Calma mi vida, con calma, ¿quién hace falta si estamos juntitos andando? Calma mi vida, con calma, ¿quién hace falta si estamos juntitos? Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres muy cabulla, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres muy cabulla y me gusta lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí, es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes ahí. Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas, se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así, yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí, yo soy masoquista. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre esa es tu manera. Yo te quiero aunque no. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, más libre como el aire. No soy una tienda y de verdad. Como tú me tientas cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu carrera, no sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación no soy yo el que manda. No pares por la cosa mala propaganda. ¿Para qué te digo nada? No te come en el oído, no vaya a enderezar. No te lo sé a todo, sí. Hey, como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué hay pa' mí, bebé. Pregúntale a quien tú quieras. Vida, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy más autista, eh. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero un pleno. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Más libre como el aire. Yo soy la que mi vida. Eh, eh. De nadie. Eh, eh. De nadie. Más libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Ni mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota. Y si tú y yo ya estábamos aquí. Báilame. Yeah, yeah. Y con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrótame. Con tus manos, siénteme. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love to your body. Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Y aguante lo que nadie aguantó, tú eres toda mi vida Y ahora dices que no quieres verme, que estás confundida El idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte, que ya no quieres escucharme Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te dio amor El que te da, yo la voy Yeah, you just want attention I know from the start You're just making sure I'll never keep it over you Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Abrázame, besándome Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Abrázame, besándome Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¡A lo canario, mamá! ¿Y dónde está mi gente? Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Dios te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mi sueño Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Y es que me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No sabes que lo más puede Con el mundo Con el mundo Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó De lo más puede Con el mundo Con el mundo Algo hay que calar Con el mundo ¡Gracias! 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 de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba donde están las solteras y la que no también sin miedo, muévete, 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 yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité, bailemos, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo, yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité, bailemos, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, un verano eterno me enamoré y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también, llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se rezan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso en ti, ya mis primos saben tu apellido que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y hoy te conocí en primavera, me miraste tú de primera ¿Qué manera? ¿Cómo él consigue de mí lo que quiera? Quede partida desde la primera Así es, hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale también ¿Qué manera? 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 ¡Gracias! 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 Te pedí un trago Trago, trago, trago Yeah ¡Qué nena más minda Se ve tan distinta Todo el que la mira Ya no se puede contener Y yo Loco por verla porque me gustó Ella en mis mentillas y ingusto Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Dale duro, dale duro, madre Yeah, dale Dale duro, con tu y jean, sin ti al zuri Pa' no le rosa el zuri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level, y cuando me lo mueve Tocarle rap a caso sin llevar una mueve Se explota con un peine y explota como largo Me debe la vista y su cintura le largo Le gusta la fresca, porque es una fresca Si tapa el baño veo que se come este párrafo Me tiene soñando despierto Volando cine o fuerte Por cosas de la vida terminando bebidas de tu cuerpo Nena, seguro que negar pues te la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir, pues dejamos cuando quieras Nena, seguro que negar pues te la primera En la cama siempre te exagera Yo pego un trago y ella lo crea Nena más linda Se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ella se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener ¡Uh, oh, oh, oh! No te tomo pa' la gozadera ¡Volvete! ¡Halé duro, halé duro, mali! ¡Halé duro! ¡Halé duro! ¡Halé duro! ¡Halé duro! ¡Halé duro! Loco, por volverte a ver, yo te quiero tener Dale duro, dale duro, dale duro, dale Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Y dame una duda A que sabes en la intimidad Regálame una noche nada más Quiero que no te has dado cuenta Y quiero que sientas Lo que sea con mi sabana Si yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Te quitaré un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tu foto Te quito, te quito, te quito Ay, imaginándome que te quito Te quitaré un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tu foto Te quito, te quito, te quito Ay, yo imaginándome que te lo toco Ya soy tu fanático Empujando un boleto Para un concierto con tu cuerpo Es un circuito cerrado Ven con sede en el momento Para que veas que represento Quiero el tesoría y vi por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el nectal De tu sexo, qué locura Como más te lo expreso Te quitaré un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tu foto Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que te lo toco Te quitaré un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tu foto Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que te lo toco Y pa' que la luna llenas con la cama vacía Ay, de qué buena, tú eres capaz de una patilla Si te vas a curucir a cumplir mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi veras, como te miras Tú eres lo que mi mente imagina Tú me dejaras caer de encima Tú eres fuego y yo la solida Prueba mi veras, como te miras Tú eres lo que mi mente imagina Tú me dejaras caer de encima Tú eres fuego, tú eres fuego y yo Soy tu gasolina, mamita Oh no Alegría Que soy super fan Ponte tu foto, mami Oye, dame un poco Ay, pero quédame, dame, dame eso Viendo, viendo, viendo Con la cabeza echando humo y los ojos no voy a hablar Viendo, viendo, viendo Regálame una noche Te estoy pidiendo, viendo, viendo Viendo, viendo Loco con tu foto que tengo a mi teléfono Regálame una noche, nama Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mi sabana Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar 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 Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Sé que te llevo a la luna Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loca tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh Y aunque tu padre No ha aprobado esta relación Yo sigo insistiendo Al pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oh Yo te juré Que es eterno amor Y ahora otra te da calor Cuando en las noches tienes frío Oh no No Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no Es amor Esto no me gusta Esto no me gusta No sé tú Pero yo me muero De hace tiempo Por este momento Ya se dio Y se se dio Es que llegó la noche Para tocar tu cuerpo No traíste panty Quiere decir que estaba ready Deja que hueva baby Agua maica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure En toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure En toda la vida Veo ese culo en la cama Y solo llegué al pensamiento Que Dios te lo vendía Tu mente hizo tan dura Que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo el talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero invento Adentro Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo el talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure En toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure En toda la vida Siste, baby Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Ay, Dios mío Qué rico Ella me jaló y me dijo ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo tratar Yo sé que lo roto y no pude evitar Dejar de mirarla y me hizo No la inviste a salir a bailar Pero todo eso viene normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no Hablo canario mamá Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, que rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Ay Dios mío, que rico No le invito a salir a bailar Pero y todo eso era normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no decirle que no No pude no decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío, baby Ay Dios mío, qué rico ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me alejé? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida Le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Que fuera él el que me dijera Que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo Porque yo no soy capaz Y ojalá Que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va Se va, se va ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me sufra Al principio funcionó, pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento, no quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonríe, pero ya no eras feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento No hay miedo, no decírtelo en el momento No será, yo sigo bebiendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decirle que me voy Sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí Por mí Si él va a dar la vida por mí Si él va a dar la vida por mí No puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta No, no, no Esto no me gusta Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Si me dejas te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía No lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor No lo quieres devolver Y tú lo presté en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizó, analizó, analizó y lo concluyó Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor No lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía No lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió en el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me dé un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Estoy bien, estoy mal Pero padre viví con la culpa Es que al menos uno es suave Arrebatado, dando vueltas la dispensa A la amiga tengo una rubia Que tiene grande la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado, dando vueltas la dispensa Conmigo una rubia Tiene grande la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado, dando vueltas la dispensa Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraba Y practicaba con otros cuando no estabas Eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Me voy para arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y llegó hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Y iba por cada puerto como si nada Y iba por cada puerto como si nada Y iba por cada puerto como si nada ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video!